¡Hola! Vamos a crear entonces nuestro scroll lateral infinito, rápidamente, NEA. Bien, tenemos entonces un proyecto nuevo, vamos a sacar el gatito y vamos a crear dos objetos. Uno va a ser un objeto que va a ser nuestro personaje, que en este caso vamos a hacer una esfera que la vamos a pintar de color, por aquí va a ser medio un celestito, medio clarito y el contorno, vamos a dejarlo un contorno también que tenga que ver con un verde más oscuro por ahí. Muy bien, ese va a ser, y le vamos a poner un contorno un poco más grueso, acá seleccionándolo vamos a poner un contorno que sea un poco más grueso. Bien, a esta esfera le vamos a agregar dos esferas más pequeñas que van a ser, con la herramienta selección, van a ser los ojitos. Vamos a poner acá unos ojitos de un lado y hacemos ctrl c, ctrl v, los ojitos violetas del otro lado. Ahí está. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es generar, duplicarlo a este, a esta esferita y vamos a poner los ojitos hacia el otro lado para generar que mira para un lado o mira para el otro según hacia dónde dirige. Bien, una vez que tenemos este personaje lo vamos a poner al tamaño, vamos a achicar al 70%, ahí está, es un poco más pequeño y vamos a generar otro objeto que va a ser el objeto tierra. Entonces, a este objeto le vamos a llamar personaje y a este objeto le vamos a llamar tierra. Bien, el objeto tierra vamos a dibujar también por acá un suelo, una plataforma y esta plataforma le vamos a poner, vamos a ponerla exactamente del tamaño, acá, a esta plataforma le vamos a poner el color, aquí un color, saturado, por acá, por acá, muy bien. Y vamos a hacer que esta plataforma no tenga contornos, ahí está. Esta esfera, lo que vamos a hacer es sacarle directamente todo y vamos a generar un contorno de color, porque en realidad acá lo que nos importa es que esta esfera va a ser lo que va a determinar la colisión, ¿y cómo se haría esto? Bien, a esta esfera lo que vamos a hacer es convertirla en mapa de bits y una vez que está convertida en mapa de bits, le vamos a tomar cada sección para ponerle un color, que ese color va a ser, voy a poner control C, control B, cada color va a determinar justamente cuál punto hace en colisión, control C, acá voy a duplicar, pintar, pongo control B, a esta parte lo que hago es en mapa de bits, pintarla con un color que sea brillante y diferente para que determine justamente la colisión, entonces con esto pinto ahí el borde, luego voy a cortar la siguiente sección, más o menos por aquí, y eso va a ser lo que nos va a dar, control C, la colisión del costado, control B, a este le vamos a pintar de azul, o un rojo, vamos a poner un rojo, convertir en mapa de bits, rojo, pintamos de rojo, ahí está, y por último, pintamos y hacemos la siguiente colisión, que sería la colisión del otro costado, control C, control B, y control B, pintamos la colisión del otro costado, bien, una vez que tenemos acá ya determinadas todas las colisiones, vamos acá, pintamos el borde, listo, una vez que tenemos determinadas todas las colisiones, entonces este lo eliminamos, y este de acá hacemos convertir a vector, control C, control B, hacemos el otro de acá, convertir a vector, control C, vamos acá nuevamente, control B, que esto ven que ya está generando los diferentes colores alrededor de lo que va a ser nuestra colisión, y por último, el amarillo, control C, control B, bien, ahora, lo que hacemos, esto lo elimino, este lo elimino, y este lo elimino, lo que hacemos a este es ponerle un nombre que se va a llamar colisión, colisión, y a este de acá le vamos a poner cara dere, cara dere, para decir que es cara derecha, y acá a este le vamos a poner cara izquierda, este lo vamos a poner acá al principio, muy bien, ya tenemos todo posicionado para empezar a hacer el código, bien, aquí vamos a hacer unas variables nuevas, ya tenemos variable plataforma, variable scroll, que por ahora las voy a esconder, y voy a crear una nueva que se va a llamar, en este caso, velocidad en x, del x, de acuerdo, y luego voy a crear una que se va a llamar velocidad en y, y luego voy a crear una nueva y última, que se va a llamar mira, de mirar, de acuerdo, bien, una vez que ya tengo todas estas variables, que también las voy a esconder, voy a comenzar con el código, entonces, para eso voy primero al evento de siempre, el evento de al inicio del juego, al comenzar a recibir start, o el mensaje que sea, o en este caso, simplemente, al presionar la banderita verde, en variables voy a establecer todas las variables, las primeras variables a cero, es decir, voy a establecer que scroll x esté en cero, que velocidad en x esté en cero, y que velocidad en y esté en cero, y por último, voy a establecer que la variable mira se llame o esté establecida en dere, que fue justamente la mitad acá que hicimos cara dere, cara dere, o cara is con mayúscula, la mitad del nombre de nuestro primer, nuestra primera parte, y ahora, lo más importante es primero posicionar a nuestro personaje, lo vamos a posicionar en cero, cero, por aquí, e, 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 ir a x, ir a y, cero, cero, muy bien, y luego comenzamos ya con el control, es decir, con el bucle, por siempre, y por siempre, lo curioso, es que vamos a hacer que cambie el disfraz al principio del código, tiene que cambiar el disfraz a disfraz colisión, que es el disfraz que va a estar censando cuando esté tocando, al frente, cuando esté tocando abajo, entonces comenzamos con esto, bien, vamos a poner acá, ahí tenemos ya lista nuestra colisión, entonces, le vamos a decir, vamos a poner esto, vamos a decir que, vamos a usar un sí, entonces, porque vamos a decir, si está tocando con un color, algo, entonces, que haga una cosa, si no, que haga otra cosa, entonces, sí, sensor, color, en este caso, vamos a preguntar, si el color, voy a ir al cuenta gotas, y voy a absorber, y voy a decir, si el color rojo, que es lo que nos indica, que está tocando de frente, digamos, en la derecha, si color rojo, está tocando, voy al cuenta gotas, el piso, para estas montañas, que habíamos generado, si color rojo, está tocando el piso, entonces, voy a establecer, los, las velocidades, a cero, entonces, voy a variables, vamos a hacer, establecer, aquí, y lo que vamos a cambiar, que la variable, velocidad en x, se ponga a cero, pero, ese cero, va a estar determinado, por un valor absoluto, que quiere decir esto, que va a estar condicionado, para que no sea, un detenerse de golpe, sino que esté, suavizado, entonces, voy a ir a elegir, en operadores, el símbolo de menos, para restarle, justamente, para poner, cero, menos, el valor absoluto, de la velocidad, en x, eso, nos va a dar, una sensación, de suavizado, cuando toca, justamente, o sea, va a ser como, un pequeño rebote, va a ser un ping, un rebote, un toque y un rebote, un toque y un rebote, chiquitito, por este pequeño cálculo, que estamos haciendo acá, entonces, si no, está tocando, si el rojo, no está tocando, el violeta, quiere decir, que no hay nada, de frente, entonces, y si, voy a otro control, y si, además de que no hay nada, de frente, estoy tocando, la flecha derecha, porque estoy yendo, hacia la derecha, entonces, lo que hago, es cambiar, la velocidad, de x, en 1, y eso quiere decir, que lo que hago, es avanzar, en 1, bien, ahora, luego, voy a preguntar, voy a seguir con esto, y voy a preguntar, acá abajo, todo esto, se corresponde, a, el color rojo, a la colisión, de frente, ahora vamos a seguir, con, la colisión, hacia el otro lado, es decir, hacia la izquierda, si, color, en este caso, el azul, voy a ir acá, voy a tocar, el cuentagotas, me voy a fijar, que sea el azul, si, color azul, eso está perfecto, listo, ya lo hicimos, acá, muy bien, si, color azul, está tocando, qué cosa, también, el color, el piso, el color violeta, si, color azul, está tocando, el lila de, de piso, el violeta, este de piso, entonces, quiere decir, que tengo otro obstáculo, acá de frente, entonces, voy a, nuevamente, establecer, la variable, x, velocidad, porque seguimos trabajando, en el eje, en x, y, lo que voy a hacer, es ponerlo, en, es ponerlo, en, lo que es, nuevamente, el operador, es decir, vamos a, tomar el operador, de, restar, para que haga, ese pequeño, rebote, que hacíamos, hacia, hacia el otro lado, pero, en este caso, en este caso, en realidad, si nosotros, queremos hacer, un pequeño rebote, en este caso, sería, a la inversa, porque, hacia un lado, es el valor positivo, y acá, hacia el otro lado, va a ser el valor negativo, entonces, directamente, vamos a colocar, nada más, que, el valor absoluto, de, acá, de, velocidad, en x, y, lo que vamos a decirles, es, es que, si, está tocando, ese, color, acá, esto, en realidad, me, me equivoca, acá, tendría que ser, un sí, si, no, ahí, ahí, está, y, entonces, acá, lo que vamos a decirles, que, si, está tocando, ese, color, entonces, tengo, un, un, obstáculo, de frente, entonces, me, tengo, que detener, ahora, si, no, está tocando, ese, color, y, además, si, sí, está tocando, la, flecha, izquierda, flecha, izquierda, entonces, ahí, sí, cambio, la variable, a, de la velocidad, velocidad, en x, a, menos, uno, ahí, está, bien, hasta acá, vamos, con todo, este personaje, nos faltaría, la última parte, el último tramo, último tramo, vamos a decir, nuevamente, un sí, si, no, porque, ya hemos sensado, la derecha, hemos sensado, la izquierda, nos falta, sensar, el piso, o sea, el amarillo, y, entonces, vamos a decir, sí, sensor, color, cuenta, color, eh, amarillo, está tocando, el piso, morado, violeta, o lila, si está tocando, el piso ese, y si, además, de que está tocando, acá, sí nos interesa, que esté tocando, si además, que está tocando, el piso ese, se presiona, la, la, tecla, espacio, acá, vamos a ir acá, a tecla espacio, porque vamos a hacer el salto, si, está tocando, el amarillo, el violeta, y si, además, se está tocando, la tecla espacio, entonces, acá lo que vamos a cambiar, es la velocidad de ni, entonces, vamos a poner, que la velocidad de ni, velocidad de ni, cambie a 15, por ejemplo, si no, si no estoy tocando, la tecla espacio, la velocidad, se detiene, entonces, la velocidad pasa a estar, la velocidad de ni, pasa a estar, en cero, y además, si, si, si estoy tocando, con el amarillo, si no estoy tocando, con el amarillo, el violeta, perdón, si, si estoy tocando, con el amarillo, el violeta, antes del si no, sería acá, justamente, si, si estoy tocando, con el amarillo, el violeta, en este caso, y además, si, si estoy presionando, con la tecla, flecha, derecha, hacia, para un lado, lo que voy a establecer, es la variable, de, hacia donde mira la carita, entonces, el mira, va a ir hacia, el, dere, si, que habíamos puesto ahí, y, luego, vamos a tener, otro si, para, la flecha, hacia el otro lado, entonces, acá vamos a poner, para este otro lado, todo esto, todo esto, si, es que, efectivamente, siempre estamos dentro, todavía, del si, ven, del si, toco, si, toco, amarillo, con violeta, y luego, voy a hacer acá, otro, que va a decir, si, tecla, flecha, izquierda, presionada, voy a establecer, la siguiente, el mira, de mirar, va a ser, hacia donde, hacia el spray, izquierda, muy bien, ahora, si no estoy tocando, con el amarillo, en el violeta, quiere decir, que, estoy flotando, en el aire, entonces, lo que tengo que hacer, es decir, verificar, primero, si es que, efectivamente, estoy flotando, y si, y, y, como verifico eso, viendo, si el eje, y, se movió, entonces, voy a operadores, para verificar, si el eje, y, se movió, y, toco, nuevamente, un cálculo, para ver, si es mayor, o menor, el eje, y, si es que, aumentó, hacia un lado, entonces, lo que voy a hacer, es decir, a mi variable, mi velocidad en i, para ver, si el eje i, cambió, y, le voy a preguntar, si es que, esta velocidad en i, si este en eje en i, es mayor, a, menos 10, menos 10, porque es la posición, en la que estamos ahora, estamos por abajo, del menos 10, ¿ven? entonces, eso es lo que importa, ver, si es menor, si es mayor, a menos 10, perdón, creo que estoy preguntando acá, si es mayor, a menos 10, lo que hago, es decirle, que se frene, y que vuelva, hacia el piso, entonces, le digo, que, cambie, la velocidad, en i, a menos 1, porque le tengo que decir, que frene, porque si no, se va a ir volando, entonces, de esta forma, verifico, si está más o menos, a esta altura, y entonces, plum, lo vuelvo a bajar, al piso, muy bien, una vez que ya tengo, todo esto establecido, recién voy a poder, poner, que, acá, por fuera, ya de todos los sis, y, dentro del bucle, voy a poder establecer, que, la velocidad, en x, si, vaya, a, setearse, a un cálculo, para darle, ese efecto, de rebote, suave, en donde, lo que digo, es que, la velocidad en x, va a ser igual, a, velocidad en x, acá adentro, velocidad en x, por, pero, 0.9, ¿por qué? porque recién dijimos, que se movía en 1, entonces, 0.9, digamos, un valor, para darle, unos, mil, milímetros, digamos, de diferencia, que generen, ese efecto, rebote suave, ese efecto, rebote suave, entonces, lo que voy a hacer luego, es poner, cambiar, y voy a cambiar, el scroll en x, el scroll en x, va a cambiar, vamos a ir acá, operadores, a, lo que va a ser, acá, menos, un valor, cero, que se reste, a, la x, a la velocidad en x, ahí está, muy bien, y por último, vamos a ir justamente, a movimiento, a marcar, ese cambio, que quiere decir, que vamos a hacer, el cambiar en y, que nos faltaba, cambiar en y, y el cambiar en y, lo vamos a hacer, que cambie, según, lo que suceda, acá, en velocidad, en y, bien, lo que faltaría ahora, sería, traer, hacia adelante, el otro disfraz, entonces, lo que hago, es unir, y poner, cambiar disfraz, y vamos a unir, acá, desde este, el término de unir, que une una palabra, con otra palabra, eso es lo que hace, este bloque de código, une esta palabra, con esta palabra, entonces, voy a unir, la palabra, que palabra, la palabra, que usamos acá, en mayúscula, exactamente igual, a como la escribí, voy a unir, la palabra cara, con que, con, esta variable, mira, es decir, voy a unir, la palabra cara, con la variable, hacia donde, está mirando, unir cara, con mira, entonces, iba a quedar, cara der, o cara is, según, lo que corresponda, bien, luego, voy a ir, por último, a lo que es la tecla, al evento, de lo que es la tecla, de, acá, al presionar, la tecla espacio, al evento, de saltar, que le vamos a decir, que espere, acá, vamos a poner, esperar, cuando uno presione, la tecla espacio, se espere, hasta que, el operador, el número, si, sea siempre, eh, un 10, menor, digamos, al 10 de la velocidad, o sea, vamos a esperar, a que, esté siempre, acá en el piso, antes de volver a moverse, porque si no, si yo aprieto, la tecla espacio, y no cayó, puede hacer espacio, y sigue volando, sigue volando, sigue volando, en cambios, para volver a presionar, la tecla espacio, y vuelva a saltar, tiene que hacer, el ciclo de hacer, esto y bajar, esto y bajar, por eso le digo, que al presionar, la tecla espacio, espero, hasta que, acá, sea 10, este número, sea 10, menor, a la velocidad, a la y velocidad, a la y velocidad, que es un valor, que se guardó, un valor, que se guardó acá, en estas, en esta variable, y en esta variable, de acá, que se guardó, ahí, si, y si quieren, pueden agregar, un mínimo, sonidito, bueno, una vez, que ya está, entonces, armado, dentro, de la colisión, del eje amarillo, que habíamos marcado, en nuestro disfraz, de colisión, si el eje amarillo, está tocando, el suelo, como habíamos, puesto acá, entonces, si está sucediendo, eso, puedo permitir, que la tecla espacio, realice los movimientos, de velocidad en y, de velocidad en x, es decir, que la velocidad en y, cambia, si presiono, la tecla espacio, si no, la velocidad en y, no cambia, luego, voy a decir, que si, toco la flecha derecha, entonces, voy a establecer, que la variable, mira, esté, hacia la derecha, eso hace, que esté mirando, hacia la derecha, y si no, mira, hacia la izquierda, y luego, voy a establecer, que, el, el, la izquierda, vaya hacia el otro lado, y luego, voy a establecer, que si no está tocando, y no está tocando, el suelo, la velocidad en y, va a cambiar, este, este, este parámetro, de acá, lo que nos da, es justamente, un límite, para que cuando yo, aprieto la parra, no se vaya, volando, ven, siempre queda, en el mismo lugar, y no se va, volando, porque acá pone, un límite, para que, se mantenga, siempre entre 10, y acá, en menos, entre menos 10, y 10, entre menos 10, y 10, y no se vaya, hacia el cielo, por último, por fuera de todo, este, este gran bucle, de acá, este sí, sino, que se corresponde, a la colisión, del piso, de decir, si el amarillo, toca el piso, pasa todo esto, por fuera de esto, es cuando comienzo, a establecer, los valores reales, que va a tener, finalmente, cada variable, o sea, que va a guardar, cada variable, cada variable, va a guardar, estos valores, entonces, voy a decir, que la velocidad en x, va a ser igual, en este punto, a la velocidad en x, por 0.9, 0.9, ¿por qué? Porque, aquí dimos un valor 1, entonces, vamos a dar un valor menor, y que no sea entero, o sea, que sea con comas, digamos, para que pueda, este, darnos, esa sensación, de suavidad, luego, el scroll, en x, va a cambiar, va a tener un movimiento suave, va a cambiar, para poder, justamente, determinar, cómo se va a mover, cada uno de estos terrenos, ¿sí? Que esto, después lo vamos a ir variando, lo vamos a ver, luego, al final, es donde ponemos, finalmente, el parámetro de movimiento, que es la tecla azul, en donde ponemos, que sea, cambiar i, o sea, ahora, todo el eje i, va a cambiar, según los valores, que yo guardo, en la variable velocidad i, y todo el eje x, va a cambiar, según los valores, que yo guardo, en la velocidad en x, y cómo hago, para que se vea, el disfraz, delante, de nuestro disfraz, que habíamos dejado acá, de colisión, bueno, simplemente, porque coloco, cambiar disfraz, a, este operador, que dice, que une, manzana con banana, que quiere decir, que une, una palabra, con otra palabra, entonces, este operador, que coloco aquí, me permite unir, la palabra, cara, que era como, se llamaba, nuestro disfraz, cara, con, la palabra, con la variable, mira, entonces, si va hacia la derecha, va a decir, cara, dere, cara, dere, si va hacia la izquierda, cara, dere, si va hacia la izquierda, va a decir, cara, is, eso es lo que permite, este parámetro de acá, finalmente, le damos, a la, a la tecla, espacio, el límite, para que esté, como decíamos acá, entre menos 10, y 10, y un sonidito, cada vez que salte, entonces, eso nos permite, mantener las colisiones, bueno, espero que les haya servido, en otro video, veremos entonces, brevemente, como hacer, y como mejorar, el scroll, lateral, chau, chau, muchas gracias,